De emergencia, yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad Destilando sangre por tantas heridas Y mis ojos no paraban de llorar Casi muerto con la vida en un daño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recupere la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Y así suena Ruta Once, chiquitita Casi muerto con la vida en un daño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Y me diste de alta y recupere la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente Gracias por ver el video Yo fui sanando các kim incrPHO Yo fui sanando Ponzi